Hola, ¿qué tal? Soy Melina Ignasi y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Y antes que nada quisiera agradecer a los organizadores, a quienes hacen EducaDigital, por la invitación para ser parte de este evento. Evento que, como muchos otros, busca dar a conocer qué se está haciendo en las aulas de todo el mundo en materia de innovación, lo cual, como docente y especialista en tecnología educativa, valoro muchísimo. Creo que estos espacios de charla, de compartir, nos nutren como docentes, nos inspiran para replicar las experiencias exitosas en nuestras propias aulas. Y creo que esto es fundamental, sobre todo en esta era de colaboración, en la que tanto aumentamos la colaboración entre nuestros chicos y nuestros estudiantes, pero también se puede dar de manera exitosa entre docentes. Y bueno, siempre con mucho entusiasmo y motivación, sobre todo cuando se ven los resultados. Y bueno, este creo que es un movimiento que busca el cambio educativo que la escuela tanto nos demanda hoy. Y para eso estoy acá, como invitada, para contarles un poco acerca de parte de este movimiento, que es la creencia del juego como recurso poderoso para la enseñanza y el aprendizaje dentro de las aulas. En esta breve presentación, les propongo entonces dar respuesta a tres preguntas. ¿Por qué jugar en el aula? ¿Por qué utilizar videojuegos en el aula? Y finalmente, ¿por qué utilizar Minecraft, específicamente? Bueno, vamos con la primera. ¿Por qué jugar en el aula? Bueno, en primer lugar, el juego puede ser un gran motor de aprendizaje, en tanto desdramatiza la situación escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando jugamos, aprendemos de nuestros errores y hasta nos reímos de nuestras dificultades. Y al jugar en el aula, nos olvidamos que estamos en la escuela. Hablo como docente, y es lo que sienten los chicos. Uno como docente también se olvida que está en la situación escolar, siempre vista con la mirada evaluativa, formadora evaluativa. Los juegos de roles, por ejemplo, permiten a los chicos compartir responsabilidades, aceptar compromisos, experimentar situaciones en conflicto, y ejercitar la resolución de problemas, para resolver. Jugar, entonces, es un generador de conflictos cognitivos. Estos conflictos cognitivos son procesos mentales necesarios, procesos mentales de orden superior, que son necesarios para que el aprendizaje ocurra. Descolocar para volver a colocarse en criollo, como decimos en mi país. Y todo esto en un ambiente divertido, no traumático, y situado. Las situaciones, las experiencias de aprendizaje situadas, son las que le permiten al chico que el aprendizaje que se genere en ellos, eventualmente, sea verdaderamente significativo. Bueno, dicho esto, paso a la segunda pregunta. ¿Por qué videojuegos? ¿Por qué utilizar videojuegos? Bueno, el primer punto que puse aquí es que son parte de la cultura popular. Bueno, en esta búsqueda por la mejor educativa, por innovar, que todos tenemos, la que nos vemos interpelados a innovar, y entendiendo la innovación como la resignificación, de manera didáctica, de las tendencias que hoy son parte de la cultura de los chicos, debemos entonces reconocer el valor pedagógico de los videojuegos. Fulham, un autor, considera a los videojuegos, junto a la televisión, internet y la publicidad, como parte de esta cultura popular que se vuelve tecnopopular, convirtiéndose en una verdadera pedagogía cultural. Son parte de la cultura de los chicos, hoy. Uno entra al aula, me pasan ya diario, y están con el celular jugando juegos en línea. Es parte de su cultura. Entonces, es a nosotros tomar estas experiencias y darles un sentido didáctico. Y bueno, tenemos que reconocer además que en este nuevo escenario, en esta nueva cultura tecnopopular, el aprendizaje ya no se da en la escuela, se da también fuera del aula. En el videojuego, en el jugar en general, se aprende haciendo y descubriendo. Entonces, se aprende. Y esto es un aprendizaje informal. Y a través de este aprendizaje informal, se desarrollan habilidades y competencias de manera contextualizada, como decíamos antes, con una situación dada y no fragmentada, conformando entonces un poderoso aprendizaje informal e invisible. Se los puede definir entonces a los videojuegos como un verdadero corredor conceptual. Corredor conceptual se denomina todo camino fructífero que da lugar al aprendizaje de un contenido conceptual. En este sentido, y como nos dice Mariana Maggio, los videojuegos pueden ser constructores de sentido. Bueno, nos queda entonces la última pregunta. ¿Por qué jugar Minecraft? Bueno, recordemos primero de qué se trata Minecraft. ¿Sí? A diferencia de sus predecesores, Minecraft ofrece la posibilidad de que los jugadores creen su propio mundo. Entonces, ya la creatividad se dispara automáticamente. Funciona de tres maneras. En primer lugar, como método universo, esto significa que el jugador puede interactuar según sus propias reglas, lo cual lo hace muy atractivo. Ya estoy usando mis notas porque me enéxito. Por ejemplo, uno puede optar por morir, no morir, perdón, si se cae un precipicio, o si se cae el precipicio, levitar, tener la habilidad de volar, lo que fuere. Este es el sueño de mi hija, lo tengo que decir. Ella chocha con este juego. Feliz. En segundo lugar, Minecraft puede funcionar como un sandbox o caja de arena, lo cual implica que se pueden buscar objetos y recursos sin metas o caminos específicos. Uno va para el lado que quiere. Y por último, el modo que más lo caracteriza, que es el block building, que es la construcción de bloques y a partir de esta construcción de bloques, lo cual es un proceso que lleva un tiempo, juntar piezas, mezclarlas, seguir ciertas reglas y demás. Se sistematizan en la cabeza un par de cosas. Bueno, con esos bloques uno puede ahí sí crear. La construcción es diversa y a los chicos se les puede pedir que busquen la solución a problemas. Y bueno, Minecraft además ofrece dos maneras de jugar. Supervivencia y el modo creativo. Aquí en la presentación pueden leer que se recomienda el modo creativo. Para usarlo en la escuela, se recomienda este. Porque en el modo supervivencia los elementos son más difíciles de conseguir, de recolectar. Y en el modo creativo, en cambio, se permiten construcciones complejas y el inventario, que son los elementos que uno precisa para construir, es libre. Es el más recomendado. Y bueno, existe una versión educativa, esto es importante de mencionar. Uno lo único que necesita es tener el servidor y recursos en la escuela para implementar. Y bueno, si bien tuve la posibilidad de explorar Minecraft a nivel educativo, de jugar, de poner en práctica, de vivenciarlo, debo reconocer, les cuento, como ya he contado en varias charlas y jornadas que di este año, que bueno, si bien la tecnología es lo que hoy me apasiona, trabajo en una escuela estatal pública en la ciudad de Buenos Aires, en donde no tenemos recursos. Con lo cual, llevar adelante proyectos con tecnología, si bien lo hago, es bastante difícil. Y bueno, Minecraft hasta ahora no he podido utilizarlo. Con lo cual, no tengo experiencia personal. Sin embargo, hay que había quedado la ovejita así, me voy a poner. En el marco de la maestría en tecnología educativa que estoy incursando en la Universidad de Buenos Aires, llegué adelante una serie de análisis de distintos casos de tres países diferentes. Me puse en contacto con los profesores, fueron muy amables de compartirme sus experiencias, y lo que hice fue analizarlos a nivel más teórico. Entonces, hoy lo que los invito a escuchar es un análisis de cada uno de ellos, breve, para que la experiencia del uso de Minecraft no quede solo en la práctica, sino que también se sepa que hay todo un bagaje teórico que apoya este tipo de propuesta pedagógica. Bueno, el primero de los casos que analicé se llama Proyecto de Introducción a la Programación y fue realizado el año pasado por el profesor Bob Irving de Carolina del Sur en Estados Unidos. El profesor Irving se dedica a la enseñanza de informática en una escuela primaria y su proyecto y su proyecto se basaba en la enseñanza del lenguaje de programación basado en texto. Para ello utilizaba Python y a su vez Minecraft. A través del primero de los programas Bob introducía a sus estudiantes al lenguaje de programación y una vez que lo dominaban podían volcar sus creaciones a Minecraft. El segundo de los casos que analicé se trata de ópera digital, literatura alemana y diseño de juegos llevado a cabo por el profesor Francisco Tupi en un colegio de San Pablo en Brasil. Allí el profesor dicta un taller de diseño de juegos tanto en formato análogo como digital. Y el proyecto entonces se trató de la creación de diferentes juegos de ambos formatos basados en la ópera y los personajes del anillo de nivelungo de Wagner. Y por último tenemos el proyecto Dragon's Ten de la profesora Catherine Dawn de Alberta, Canadá. Canadá, perdón, digo Canadá como si fuera en inglés, soy profesora de inglés. Y bueno, ella logró que en su aula convergieran el mundo virtual con el real. El mundo virtual de la Minecraft con dos situaciones de la vida real. En primer lugar, el disparador del juego de este proyecto, perdón, fue el plantearles a los chicos una noticia real que iba a acontecer en su comunidad y era que en los próximos meses se construirían en su mismo distrito escolar cuatro escuelas nuevas. Entonces la idea fue que en grupos de trabajo diseñaran la escuela de sus sueños, la que ellos creían que debía ser construida, con todos los detalles y elementos necesarios para su funcionamiento. Una vez que las ideas se plasmaran al papel, construirían las escuelas en Minecraft. La segunda situación que entró en juego fue la forma de evaluar los diseños. La profesora Dawn convocó a tres personas por fuera de la escuela para conformar un jurado, un panel. Y bueno, esta idea la tomó The Dragon's Den, que es un programa muy popular, un reality show muy popular en Canadá y en Estados Unidos, cuyo formato fue copiado en Argentina, en donde los inventores amateurs presentan invenciones, presentan inventos y se los venden al jurado para que ellos elijan al ganador y quien gane se lleva dinero para poder llevar a cabo su sueño, su idea. Y bueno, fue así que Catherine convocó a un experto en Minecraft, a un diseñador real de escuelas del distrito y al futuro directivo de una de las nuevas escuelas que se iban a construir. Entonces, cada grupo debió no solo diseñar sus establecimientos escolares y recrearlos en Minecraft, sino que también presentarlos y venderlos al jurado poniendo en juego sus habilidades de expresión oral. Bueno, en todos estos proyectos hay varias características que se pueden tomar como factores comunes. La primera es que la tecnología actuó como un facilitador y activador de estas propuestas. A través del juego y de la exploración lograron entender la curiosidad, la creatividad y el potencial de los chicos. y a su vez se logró generar una aula aumentada. Una aula aumentada es una que sale de sí misma, una que trasciende las paredes físicas y se nutre de distintos componentes, distintos factores para potenciar los aprendizajes y empoderar a los chicos. Hay distintas características, una es el valor de la mirada del otro, permitiendo desarrollar lo que Gartner llama una mente respetuosa. Se caracteriza esta aula aumentada por el relato en distintos soportes y en múltiples formas de representación. como todo videojuego, Minecraft es un relato en un soporte y en una forma de representación distinta, con el agregado de que es el propio jugador quien lo construye a este relato y a la forma de representación. Después se promueve la alfabetización digital y habilidades blandas. Todo esto son competencias digitales que empoderan a los sujetos. Y bueno, estas habilidades blandas, también conocidas o llamadas competencias del siglo XXI, fomentan y desarrollan la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Todas habilidades que los docentes hoy debemos fomentar. Después, otra característica de estos proyectos es que permitieron un verdadero trabajo interdisciplinar. En el proyecto de Bob, los chicos no solo, en el primer caso, los chicos no solo comenzaron a aprender programación, sino que dentro de la matriz informática, sino que además ejercitaron de manera transversal, ortografía y puntuación, que son contenidos de lengua. En el caso de Catherine, los estudiantes pudieron integrar ciencia al analizar la estructura de los edificios, de las construcciones. Lengua, los chicos debían vender, promocionar sus construcciones de manera oral y a la vez llevaban adelante un diario personal, un journal en el que iban volcando el día a día de su proceso de construcción y también salud, con respecto a la salud emocional, ¿no? Al trabajar las habilidades de escucha y de colaboración. De hecho, la profesora, me acuerdo que me comentó del caso de un estudiante que hasta ese momento, hasta el momento de estar frente al panel del jurado. Ella estaba tan entusiasmada en vender su escuela, en promocionarla, en mostrarla, que comenzó a hablar. Era una chica que no hablaba en las clases. Así que, bueno, eso es algo para tener en cuenta. Y por último, en el taller de Francisco, la integración de materias fue extensiva. Literatura, historia, matemáticas, serafía informática, entre otras. Arte también. Y, bueno, este enfoque interdisciplinar permite ejercitar otra de las mentes del futuro que Garner describe. Por un lado, la mente sintética, ya que se ejercita la capacidad de entretejer información de distintas fuentes y, por otro, la mente disciplinada. Y los proyectos, además, compartieron dos características. Uno es la generación de un producto. Se diseñaron nuevos espacios virtuales, dando rienda suelta a la imaginación y la creatividad de los chicos. Y, por otro lado, la polifonía. En ellos se tendieron, en todos esos proyectos, se tendieron puentes hacia la colaboración. Se desplegaron distintas voces y puntos de vista de los chicos. Esta polifonía va de la mano de la idea de colaboración que debe haber detrás de nuestras propuestas hoy, en las escuelas. y, bueno, debemos ver la potencialidad de estos proyectos que hacen uso de Minecraft en el aula desde una visión, desde una perspectiva cognitiva. Cuando se implementan proyectos o propuestas que fomentan el aprendizaje por descubrimiento, de aprender haciendo, también se fomenta la construcción de conocimiento. El juego también es de gran importancia en los procesos emocionales que fomentan la atención, la toma de decisiones, el funcionamiento social, ¿no? Y, por último, al presentarles a los chicos este desafío de resolver problemas, se genera en ellos este conflicto cognitivo del que hablé al principio, que es un requisito necesario para producir el cambio conceptual. En otras palabras, necesario para aprender. Y, bueno, como parece cerrando, quería dejarles esta frase que es que la tecnología no debe reducirse a la motivación o al pretender encantar a los estudiantes. Y les dejo una imagen de Minecraft que es un libro de encantamiento. A ver, el foco de toda propuesta didáctica debe ser la propuesta misma. Los tres casos que hoy les presenté dan cuenta de propuestas pedagógicas poderosas en el sentido de que la tecnología no se redujo a motivar, a entretener, a divertir o a encantar a los chicos, sino que integra e incluye, que es integrada e incluida de manera genuina para enriquecerla, enriquecer a esta propuesta y así potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos generar propuestas en donde la imaginación y la creatividad de nuestros chicos no tengan límite. Debemos crear innovadores que respondan, que puedan manejarse, que puedan funcionar en la sociedad actual, que algunos autores ya llaman 3.0 y de eso precisamente se trata el mundo de Minecraft, de dar rienda suelta a la imaginación. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, aquí les dejo mi Twitter y mi correo electrónico por si quieren contactarme. Agradezco nuevamente a Educa Digital Colombia por la invitación, esta vez de manera virtual, espero en algún momento poder visitarlos y estar allí y compartir con todos este tipo de experiencias que tanto nos motivan a seguir adelante en las aulas. Tarea no sencilla hoy en día. Les dejo un afectuoso saludo desde Buenos Aires y nos vemos pronto. ¡Gracias!